Pedro Bululú, la africanidad en el imaginario dominicano, lectura de fragmentos del texto de investigación de Guaroa Uviñas Renvil, continuación, antecedentes africanos, antes de pasar a escudriñar y evidenciar la presencia africana en nuestro imaginario, se hace necesario conocer la historia de la participación tanto económica como cultural de los árabes, fenicios, romanos y de los imperios europeos y orientales en África, así como de los pueblos y tribus llamadas del mar en el Mediterráneo para poder valorar hasta donde la mitología africana o el producto de la transculturación a que este continente ha estado sometido. La corte portuguesa, luego de sus intentos de penetrar con su comercio por el Mediterráneo y conquistar Ceuta en 1415, comprendió que aún con los esfuerzos de Castilla, que también trataba de expandirse más por esta ruta mediterránea, no iba a poder con la fuerte dinastía islamita de los bereberes que no le permitían penetrar en el interior de esas costas y eran fuertes en Gibraltar y en la mitad de Marruecos. Fue entonces cuando los portugueses, bajo el reinado de Alfonso V, el africano, decidieron retirarse de los intentos de negociar por esta ruta y comprendieron que sólo les quedaba una opción, el mar, el gran mar, el Atlántico. El Mediterráneo era percibido en esos tiempos como el centro del mundo. Por allí se producían los más grandes negocios, se hacían las grandes travesías, fenicios, romanos, turcos, egipcios, etc. Pasaron los mercenarios cruzados, llegando por el mar Egeo, el negro y al de la Mármara, hasta llegar a saquear, asesinando a miles de personas de todas las edades por las ciudades de Dicea, Antioquía, Mahalaf y demás, camino a Jerusalén. El centro de este centro mediterráneo era la isla Rodas, donde existía una estatua monumental hoy desaparecida. A todo esto, ya en el año 1000, la mayoría de las monedas que circulaban en Europa provenían de un negocio que incluía la trata de esclavos y la extradición y la extracción de oro, así como del negocio de las rutas transaáricas. Recuérdese que el imperio de Ghana estaba presente desde antes del año 300 después de Jesucristo y que se prolongó más allá del 1200 de nuestra era. Por el mar, la ruta que era la costa occidental del continente africano, había un obstáculo cultural y real apenas comenzar a deslizarse desde el norte, más allá de la isla de Madeira, el Cabo Bojador. Pero aún cuando existen numerosas versiones de que esa zona del mar había sido superada por los persas y posiblemente por los fenicios mucho tiempo atrás, el problema portugués y de todos los navegantes de la época era que los navíos, tanto de ellos como de las demás potencias marítimas de la época, no se atrevían a pasar más abajo de esa parte de la costa. Se creía que más allá de ahí era donde estaba el borde abismal de un mundo que para muchos era cuadrado, que ese era el sitio donde el mar terminaba en un abismo, abismo precedido por la presencia de los monstruos y marinos más espeluznantes, que aquello era el límite, el cabo bajador. Solo que estos acicateados por las razones anteriormente expuestas de expansión económica y por la tozudez de su gobernante y del infante Enrique el Navegante, después del 15 expediciones portuguesas, 14 de estas fallidas lograron atravesarlo en 1433. Seguro que los portadores de la ideología del progreso quedarían maravillados por esta proeza del progreso de los países imperiales que se explica sin tomar en cuenta las humanidades. Con esto se abrían las posibilidades de hacer de la trata de esclavos negros un negocio masivo. Solo que lo que entonces faltaba para ellos era una justificación religiosa y moral ligado como ya estaba el mundo a las religiones musulmana, cristiana, judaica y demás que de una u otra manera pretendían presentarse como magnánima con el ser humano. Antes de entrar en el tema de identificar al esclavo con el negro se hace obligatorio entender que hizo el blanco, en especial el árabe sin que este sea de considerar blanco. Los fenicios y los imperios europeos y luego los norteamericanos para describir el ser al cual venderían como una cosa y al cual no se le respetaría la vida, la intimidad, la familia, las ilusiones y que sin embargo tenían ojos para expresarse, cuerpo para decir, vagina para ser penetrada y parir y pene para penetrar y procrear y más que todo respeto y memoria. Porque había que inventar un objeto a pesar de toda una larga y dolorosa historia de esclavitudes en Oriente Medio, Europa, Asia, etc. en la cual los vencidos fueran tomados como tales sin distinción de colores y razas. Ahora, ante lo masivo del negocio que tenían por delante en el África Negra, había que inventar al negro como el color de esclavo. Para eso, lo primero que había que hacer era crear esa imagen planetaria, un arquetipo del esclavo africano e identificarlo con el color negro, color que poseían incluso numerosos árabes prominentes de esas épocas a los cuales llamaban entre ellos en discusiones y alusiones los cuervos de los árabes. En esa dirección, los árabes musulmanes recitaban el estatuto de que Can, el hijo de Noé, que había sido condenado por sus pecados a ser negro, al igual que todos sus descendientes, al cual los judíos modificaban diciendo que la maldición se refería exclusivamente al tema de la servidumbre, de manera que justificaban en sí el hecho de la esclavitud y a ello agregaban que el color de la piel solo afectaba a Can y a uno de sus hijos, Canaán, y luego a su hijo Kuch o Kuch, que era el presunto precursor de los negros. El escritor Beniano Sakari Dramani entiende que en la encrucijada entre el paganismo antiguo con la espiritualidad judeo-cristiana y de paso con la complicidad del Islam fue que nació esa literatura colonialista europea, su percepción sobre el áfrica y sobre el negro, todo esto dentro del marco del imaginario fantasmagórico de cristianos católicos, protestantes y demás de la edad media, tiempos de la santa inquisición. Una de las teorías que se debatió con respecto al color fue la de los climas y la relación de estos con el color de la piel, cosa a la cual apoyó el famoso jurisconsulto de Tombuctú, Amé Baba, para refutar lo que los negros sudaneses estaban relacionados con la maldición de Noé. A todo esto se agregan las voces de personajes como el estudiante en Egipto Hipócrates en el siglo V, que además de apoyar la teoría del calor y de los climas, la relaciona con las disposiciones del alma, refiriéndose con ellos como defectuosos del alma, idea con la que coincidían Aristóteles, Platón y Séneca. Luego Filón de Alejandría se manifestaría en versión más vieja del Antiguo Testamento, la aceptante relacionada con las riquezas teológicas de Etiopía. Galeno no se quedaría detrás con ideas simplistas y estereotipadas sobre el predominio de la belleza y la sabiduría de parte de los blancos, muy a pesar de los aquelarres, el caos y las inmigraciones en masas de las aldeas desde una Europa quebrada y aterrorizada, sumida en la brujería, las supersticiones y el fundamentalismo religioso por su propia maldad, la edad media. Se llenaría de escritos que relacionaban al negro con todo lo defectuoso y animalizante. Se había creado la imagen que necesitaban para realizar sus decidios. Sin embargo, parece que faltaban otras voces entonces eurocéntricas y allí estaría en 1853 a 1855 del conde Joseph Arthur Gobineau, un filósofo francés con su libro sobre la desigualdad de las razas que sirvió en Europa para justificar tanto los crímenes contra los países africanos y latinoamericanos en sus luchas por su independencia como los norteamericanos en su época de consolidación y expansión. También en estas tierras, invasión criminal a la República Dominicana en 1916 a 1925 y Haití de 1915 a 1934 y en gran medida el fascismo italiano con Mussolini y franquista en España en el cual el negro queda en el último estadio y la raza aria en el primer lugar. De otro lado, y siguiendo con la fabricación del negro africano, a los europeos solo les faltaría una cosa, proclamar la voz buena de la cristiandad o del Islam, que sería el velo público que desdibujaría los horrores de sus hazañas hasta el día de hoy, cuando en la celebración de los 500 años de la llegada del corsario Cristóbal Colón a la isla de Santo Domingo, el cardenal López Rodríguez, en vez de hablar del exterminio de los naturales de la parte de España, se expresa laudatoriamente de su obra evangelizadora. Con estos precedentes, recuérdese que en la costa occidental, desde Cabo Verde hasta la desembocadura del río Congo y caminando hacia adentro del continente africano, tres kilómetros y medio fueron sacados 15 millones de esclavos para dirigirlos a las Américas, incluyendo al país de los super europeos de Estados Unidos del Norte. se trata de la trata de esclavos, se instituyó como el más grande negocio planetario por más de 300 a 400 años al conseguir a los esclavizados en la costa occidental de toda África. Los portugueses, ahora bajo el rey Juan II, hijo de Alfonso V, llenaron de edificaciones estas costas, se asociaron a los pequeños reinos a los cuales les suministraron armas y estimulaban a la guerra intertribal. Ese negocio era la base de su existencia nacional. Antes, los esclavos eran producto de las guerras entre ellos, al igual que entre los pueblos blancos europeos, pero ahora se hacía la guerra para conseguir a los esclavos. Pasaron de ser un producto de las guerras a ser un motivo. Fue tan grande el auge de esta trata africana que lograron definitivamente identificar en la mente de la humanidad la esclavitud con la piel negra. Las rutas de las caravanas ahora tenían como destino inmediato los depósitos que existían en estas costas del Golfo de Guinea que fueron llamadas rutas de los portugueses. La ruta atlántica había metido en una gran crisis a la serenísima ciudad-estado de Venecia al perder el monopolio de la especie y posiblemente de esclavos que tenía por la vía del Mediterráneo. Monopolio que pasó a los portugueses que ahora eran capaces de llegar por la costa y donde la trata era más efectiva. La ruta atlántica es la que más nos compete porque fue la que nos proporcionó a nuestros ancestros negros porque existía también la llamada trata árabe, no europea, que casi dejó de funcionar por lo esforzadas de sus travesías transaharicas al Mediterráneo, disminuyendo considerablemente entonces la trata de esclavos blancos del norte de África y la llamada musulmana que se movía principalmente por la ruta del Océano Índico desde Kenia y Tanganyika. Muchos comparan la ruta atlántica por su volumen e importancia con la ruta musulmana. La repartición del África entre las potencias imperiales europeas se limitaba al derecho sobre sus lugares de acopio. Las colonizaciones, aunque relacionadas con estas situaciones, serían otra cosa y vendrían después. Repartido su poder en las costas y los grandes deltas de los ríos Congo, Senegal y demás, se oficializarían su área de poder y de mayor influencia cultural. Mientras tanto, aquello sería un continuo guerrear principalmente en el mar que venía a ser aún más que costas un área de nadie, por aquello del concepto de tierra de nadie, que determinaría el origen de los ancestros, tanto europeo como africano de todos nosotros, tanto en el Caribe como en otras latitudes. Tardíamente en el 1884, ahora dentro del marco de las colonizaciones, y sus subsecuentes disputas, estas potencias que tantos beneficios sacaban de sus explotaciones y saqueos, debieron sentarse a resolver los problemas de la repartición de todo el continente africano. A la sabana, a la sabana, cornudos perros ingleses, a Jesús que los salve, porque bucaneros son, a castigar al rey, a perros, a la sabana, a la sabana, mi Dios del cielo, son diablos reunión de Berlín de 1884. En la reunión de Berlín de 1884, convocada por el canciller Bismarck de Alemania, se repartirían las partes que le resultaban conflictivas del continente africano. Alemania se anexaría el Camerún, Bélgica y Francia, el Congo, y los británicos se quedarían con las riberas del río Niger, zona a la cual Lady Lungard, la esposa del administrador británico, bautizaría como Nigeria, zona originaria en su parte este de la etnia Ivo. Los primeros lugares, los primeros lugares donde fueron llevados esclavos negros desde estas costas fueron a Santo Domingo, cuya petición fue canalizada por los frailes Jerónimos y la audiencia de Santo Domingo y autorizada el 22 de enero de 1510 por Fernando de Aragón, que se encontraba en la ciudad de Valladolid, en Castilla, primero de 50 esclavos y el 14 de febrero de 1510 de 200, luego a México desde Veracruz, Perú y luego Río de la Plata. Le habían precedido los esclavos llevados a Europa desde las Islas Canarias, los guanches, que eran de un color más claro que los africanos, pero resultaron tan peligrosos que fueron desechados, prefiriéndose a los esclavos mozales, que eran los que no habían tenido contacto ni con Europa, ni con el norte de África o la llamada África Blanca. Por demás, a los que pasaban por Benin, los preparaban psicológicamente, haciéndolos girar alrededor de un árbol que era llamado el árbol del olvido, combinándolos a que perdieran la memoria de lo que eran hasta entonces, porque comenzarían una nueva vida, así como por el árbol del retorno, para lograr que su espíritu pudiera regresar a su lugar de origen. Además, un sacerdote cristiano les hablaba de las ventajas de las ventajas de la fe cristiana. Cuando se comprende que tres hombres de negocios desde el 1675 al 1700 trasladaron a América 40.000, 23.000 a Martinica, 8.000 a Guadalupe, 7.000 a Santo Domingo y 2.000 a Guyana. Vemos la magnitud ascendente de la trata. No puede descartarse la posibilidad de que algunos de estos buques haya muerto con todo y tripulación en el mar de los sargazos o mar de los muertos o de los caballos o de las anguilas, donde las naves de vela quedaban a veces atrapadas por la vegetación que cubre toda la superficie de más de tres millones de kilómetros de kilómetros de calma, silencio e inmovilidad con apenas movimiento de las corrientes marinas. Las tribus de las que procedían algunos traídos de las costas occidentales mantenían frecuentemente relaciones de enemistades conocidas, como fue el caso de los congos y los mandingas, enemistades que eran transportadas por ellos mismos a donde fueron llevados como parte de su cultura, lo cual le convenía a los esclavistas, pues eran un motivo de división. eran preferidos de 16 a 20 años y hasta 30 años para aprovechar mejor su fuerza de trabajo, siendo muy bajas sus posibilidades de vida sometido al duro trabajo de la esclavitud en las plantaciones. Se instauró entonces el tráfico o negocio triangular en la cual se iba generalmente de la costa occidental, costa de la pimienta, del marfil del esclavo del oro, en la cual la trata era el elemento principal hasta un puerto europeo y luego también norteamericano, de ahí a las plantaciones y de vuelta a las costas africanas. Luego comenzó a dejarse pasar por Europa y los esclavos eran traídos directamente del África, creándose todo tipo de incidentes desde situaciones en las cuales los esclavos se revelaban y volvían al África, como en contados casos otros en que la mercancía era pirateada en pleno mar por barcos de países imperiales enemigos, así como por los muertos, por enfermedades, por la falta de higiene a que los condenaba el estado de hacinamiento en que los transportaban. Era un viaje peroso en el cual morían muchos esclavos, algunos si podían se tiraban al mar sonrientes, víctimas del banso, que era una melancolía que les hacía ver la muerte física como un alivio. Otros fueron lanzados al mar para evitar pagar impuestos por sobrecarga. Es bueno saber, imaginarse el trauma que presentaban para nuestros abuelos negros dicho trato, los traumas que les infligieron a estos nuestros abuelos blancos. El dominio de los portugueses fue menguándose en la costa de la cual habían accedido primero que todos los demás blancos, repartiéndose el poder europeo en el África, donde estos se ocupaban solo de la costa y las entradas por los deltas de los ríos navegables, donde tenían lugares fortificados y se surtían de sus presas. La historia de cuatro siglos de la trata es una pesadilla que para conciencia de la humanidad, en la cual no solo participaron para su vergüenza los europeos, portugueses, españoles, holandeses, franceses, alemanes, daneses, belgas y británicos, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica y numerosos reyes suelos africanos a los cuales se proveía de armas, lo cual se convirtió también en un negocio para los europeos. Al haberse convertido en uno de los instrumentos de abuso criminal de los reyes suelos, de ahí una frase que se hizo muy conocida en pequeños grupos de agresores tribales, sucede lo que suceda, no importa, nosotros tenemos armas maxis, de repetición y ellos no. Estos unas veces eran asusados por los europeos, otras veces no. Y en oportunidades, reyes y reinas que se negaron a realizar este negocio, fueron desplazados de sus tronos por los mismos europeos en complicidad con nativos que se enriquecían. Las incidencias de la trata cumplían un propósito, tal vez ni siquiera percibido, un propósito antihistórico que ha sido una tragedia común a todos los países tercermundistas. El de desgarrarlos, frustrando en su embrión cualquier intento de organización estable de sus conglomerados sociales. Tenemos que colocarnos en el imaginario del hombre o la mujer con un promedio de vida de 5 a 7 años en plantaciones que nos correspondió como ancestro negro al cual debemos venir siguiendo desde el comienzo de estas humildes líneas con las cuales intentamos realizar un camino que llegue a nuestra propia idiosincrasia, al panteón de nuestras fotos familiares, a nuestros hogares, donde luego de haber llegado debieron haberse propuesto conservar la sencillez de sus identidades y reservarnos una cultura sana. Es necesario saber también de las influencias de los fundamentalismos y de las grandezas que precedieron a la llegada de nuestros ancestros a estas nuestras tierras, las tierras de nuestra América, como llamaba el apóstol cubano y de nuestra América José Martí, pero sin Estados Unidos. de estos sus peligros se va salvando América, sobre algunas repúblicas están durmiendo el pulpo, otras por la ley del equilibrio se echan a pie a la mar a recobrar con prisa. De todos sus peligros se va salvando América, sobre algunas repúblicas está durmiendo el pulpo, otras por la ley del equilibrio se echan a pie a la mar a recobrar con prisa loca y sublime los siglos perdidos. África por dentro antes de la llegada europea. Antes de la llegada europea en este continente que para muchos científicos fue la cuna de la especie humana, sucedieron en el mundo conocidos numerosos hechos de vital importancia para la humanidad, en los cuales tuvo una gran participación, existiendo el próspero imperio Aksum, en los tiempos en que el mundo solo conocía tres reinos, el romano, el persa y el chino. Se entiende que el imperio romano llegó luego de la derrota de Cartago en el 43 antes de Jesucristo, llegando a organizar en África ocho provincias que eran las que además lo proveían de viñas, aceite africano, olivos, guisantes, legumbres, etcétera, además de las dos terceras partes del trigo que se consumía en el imperio. El imperio romano de oriente comenzó al caer el imperio romano de occidente y el emperador Rómulo Augustulu, entonces Justiniano, al mando de este imperio, también llamado bizantino, trató de organizarlo en África al igual que como estaba el imperio romano de occidente anteriormente. Se ha relacionado este imperio bizantino con el reino Aksum a través de su general Belisario, que se expandió y negociaba desde África con el Golfo Arábigo. El imperio otomano duró hasta la caída de Constantinopla en el 1453. Como se puede ver, la existencia de todos estos imperios debió incidir en la cultura por sí mediterránea del Magreb, en África del Norte y de alguna manera de toda el África. Debemos tomar en cuenta la presencia de los godos provenientes del norte de Europa, de las áreas de asentamiento e influencia del imperio bizantino, del poder de las dinastías mamelucas de distintas procedencias que estuvieron en el poder en Egipto desde el 1250 y fueron desplazados por el 1500 por el imperio otomano o turco, que tuvo el control del negocio de África con Asia Menor, Europa y Arabia desde 1400 a 1600. En estos enfrentamientos, por demás, muy sangrientos entre mamelucos y otomanos, hubo de medirse en la ciudad del Cairo el gran turco, el cruel padre del gran Saladino, Celín y el gran mameluco Tumambay. Este último fue ahorcado con una sonrisa en los labios, luego de haber impuesto una resistencia extraordinaria a los otomanos, que determinaban en provincias que abarcaban lo que es hoy Argelia, Tunes, Egipto, Libia y Marruecos. El imperio gana sorprendentemente por su gran esplendor y organización que se extendió casi por mil años. Fue tan sorprendente que los eurocéntricos han querido decir que fue fundado por los blancos, como una política racial de ellos o por los bereberes, cosa que aún cuando no merece discutirse es desmentida solo con la forma de manejarse, demostrada por las gentes de estos imperios. El imperio de Ghana fue producto de la primera dinastía negra y se desarrolló gracias a su cercanía con las rutas de las caravanas transaáricas, que se extendía hacia el norte como una ruta mediterránea, ya que todavía no se había podido acceder a la ruta atlántica, donde se comercializaba con oro, esclavos y verduras. La extracción de marfil por medio de la casa de elefantes fue cosa muy posterior a estos tiempos. Se remonta apenas a la llamada edad media en Europa. El descubrimiento en pleno 2012 debido a que se cayó y se fracturara una cadera y por ello trascendió del rey Juan Carlos de España, ya un anciano cazando elefantes en Botsuana, en África Meridional. Da una idea del pensamiento y el comportamiento eurocentrista que aún prevalece en estos medios y el tipo de afición que los mueve. En dicho imperio, en los centros comerciales de gran actividad, ante el desconocimiento del idioma entre vendedor y comprador, se practicaba el negocio mudo cartaginés, en el cual sin mediar palabras el comprador tomaba la mercancía y ponía en un lugar lo que creía que era su valor y el vendedor avisaba a su conformidad tocando un pequeño tambor. La religión era animista, siendo el principal culto al dios culebra, lo cual estuvo posiblemente relacionado con la cultura egipcia, que parece ser la madre de muchas culturas circundantes. El poder, aún cuando al principio no lo era, manifestaba tolerancia con los musulmanes entre los cuales había escogido a algunos de sus funcionarios. Era un gobierno suntuoso que controlaba las rutas caravaneras y transaharicas comerciales y del oro, dando vida a su moneda, el mar, lo cual estimuló la codicia de los árabes que llegaron a Marruecos en el siglo VII, los cuales se trasladaron del norte al otro lado del desierto y fueron formando ciudades prósperas que fueron adquiriendo poder e influyendo en el centro del imperio, entre las cuales se encontraron Audogast, Tombuctú, Gaó y Cano. Su esplendor llegó a dar un suntuoso viraje a la ciudad de la Meca en el 1020. Del otro lado, el Mar Rojo, en la península de Arabia, convirtiéndose al Islam y trayendo consigo las condiciones y los elementos que dieron origen a una verdadera guerra santa dirigida por el teólogo islámico fanatizado Ibn Yassin. Esta guerra hizo desplazar hacia el sur a las etnias Wolof, Saracolay, Bambará y Zongafay, y hacia el norte al grupo Fulve, grupos que eran refractarios al Islam, creándose una gran división y destruyendo la autoridad del imperio que sucumbió dando paso al imperio Malí. Aquí hacemos una nueva pausa para continuar más adelante con el imperio Malí, Mandinga o Meniqué.